... Saludos y muy buenos días desde la Plaza de la Lealtad en Madrid... ...donde en pocos minutos va a tener lugar el acto central... ...del Día de las Fuerzas Armadas... ...el homenaje a los caídos en acto de servicio y posterior desfile... ...en una jornada, en un acto, este año marcado de nuevo por la austeridad... ...y en el que la principal novedad va a ser lógicamente... ...el hecho de ver a Felipe VI, su majestad del rey... ...presidente del desfile en su condición de militar... ...de capitán general de los ejércitos... ...y para hablar, entre otras cosas, de esa condición militar... ...de su majestad está con nosotros el ministro de Defensa, don Pedro Morenés. Ministro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos cómo ha sido, porque estamos a punto de llegar... ...el primer aniversario de su majestad del rey como monarca... ...cómo han sido estos primeros 12 meses desde el punto de vista militar... ...como capitán general de los ejércitos. Bueno, el rey ha asumido perfectamente su papel de mando supremo de las Fuerzas Armadas... ...nos ha dedicado su atención permanente... ...y ya siendo príncipe de Asturias, por su formación y por su cercanía... ...con las Fuerzas Armadas, ha demostrado siempre un conocimiento profundo... ...de lo que es esta institución y un cariño enorme por ella. Según el CIS, el ejército, los ejércitos ya no son la primera institución más valorada... ...pero siguen siendo de las tres que aprueban detrás de la Policía y la Guardia Civil. ¿Se sienten valorados, se sienten queridos por la sociedad española? Yo creo que las Fuerzas Armadas forman parte fundamental de la sociedad española... ...se sienten reconocidos en ese reconocimiento que hace la sociedad... ...hacia su trabajo, hacia su vocación, hacia su profesión... ...y como cualquier otro ser humano, se sienten reconfortados... ...de que sus semejantes le reconozcan esa tarea. Muy fundamentalmente cuando esa tarea supone, como en las Fuerzas Armadas... ...servir a España hasta entregar la vida por ella. Este es el año 2015 con más misiones en el exterior en la historia de las Fuerzas Armadas... ...¿es asumible a medio plazo toda esa presencia... ...y sobre todo teniendo en cuenta que el yihadismo islamista está cada vez con más preocupación? Bueno, no solamente es asumible, sino que es necesario. Es decir, es un acto de responsabilidad política de esta nación, de España... ...de sus gobernantes y de las Fuerzas Armadas. No podemos, primero, no podemos mirar al otro lado porque eso no evitaría el problema... ...y segundo, mirando al problema de frente tenemos que ser solidarios... ...con nuestros otros países socios y aliados... ...y con nuestra propia responsabilidad en la defensa de España... ...y la defensa de España empieza hoy en esos sitios. Hace poco no pudo venir por una caída en bicicleta el secretario de Estado de Estados Unidos... ...bueno, parece que el acuerdo en cualquier caso es total en relación a la base de Morón... ...más allá de que para Estados Unidos sí sea un buen acuerdo, para España lo es también... Sin duda, es un acuerdo fundamental en varios aspectos. Primero, desde el punto de vista de nuestra propia seguridad. Segundo, desde el punto de vista de la solidaridad con quienes están también... ...haciendo frente a los riesgos y a las amenazas compartidos... ...de manera multilateral y bilateral, como en el caso de los Estados Unidos. Y tercero, porque la presencia norteamericana aquí sirve a los intereses de la formación... ...de nuestros propios militares y al desarrollo de la zona... ...de una manera, digamos, proporcional y satisfactoria. Yo creo que los tres factores están comprendidos en el acuerdo que hemos hecho... ...y por lo tanto yo estoy enormemente satisfecho de haber conseguido llegar a este acuerdo. Y la última pregunta, ministro, que sabemos que tienen que darle novedades al GEMAD... ...es en relación a las críticas de algunos partidos por parte... ...sobre todo en relación al aumento en el presupuesto de defensa... ...en una partida extra de 900 millones, el Partido Socialista ha dicho que va a llevar esa decisión al Tribunal Constitucional. Bueno, mire usted, las deudas que nosotros estamos pagando son deudas... ...que vienen de la historia de las Fuerzas Armadas en donde ha gobernado el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo creo que es fundamental para la credibilidad de España, fundamentalmente con la industria de defensa... ...que es una parte fundamental de la defensa, atender y pagar las deudas que se contraen. Es importante desde el punto de vista de la credibilidad de España, es importante desde el punto de vista de poder llegar a recursos y medios a las Fuerzas Armadas... ...y es importante para mantener una industria que nos ha costado muchísimos miles de millones de euros desarrollar en los últimos 30 años. Gracias, ministro. Muchísimas gracias. Dejamos que vaya a su lugar. Muchas gracias. En este acto de las Fuerzas Armadas en el que, como decíamos al comienzo, el rey Felipe VI va a ejercer por vez primera... ...Luis Lianes, experto en Casa Real de Televisión Española, decimos por vez primera como capitán general... ...y eso va a suponer, Luis, algunas novedades en relación al acto del año pasado. Sí, gracias, Marcos. Algunas novedades que les iremos contando a lo largo de esta transmisión que ya comienza con esas palabras del ministro. Ha hecho ese balance del primer año del rey, también como capitán general de las Fuerzas Armadas, un cargo inherente a su condición de monarca. Nos quedamos con las palabras del ministro Morenés. El rey ha cumplido en este año perfectamente su papel, nos ha dedicado su atención y su cariño enorme. Estamos ya a la espera de la presencia en esta Plaza de la Lealtad de los Reyes. Vemos ya a las autoridades esperándole. Veíamos al ministro del Interior, también al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Y decimos en unos minutos va a comenzar este acto central del Día de las Fuerzas Armadas que pone el colofón, pone el broche. A lo que ha sido toda una semana de actividades para celebrar esta Semana de las Fuerzas Armadas, no solamente en Madrid, en todas las comunidades autónomas. Son 274 actos, 274 eventos. Participan en esta parada militar, en este homenaje a los caídos, en torno a 600 militares. Va a ser un acto prácticamente muy similar al de años anteriores. Un formato sobre todo de homenaje a los que dieron su vida por España. Y como cada año nos acompaña aquí en este puesto de retransmisión, José Luis Gutiérrez del Ministerio de Defensa, a quien ya saludamos. José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo va a ser este acto central del Día de las Fuerzas Armadas? Pues está previsto que lleguen en unos minutos Su Majestad de los Reyes, que pasarán revista a una unidad que está ya formada en el Paseo del Prado. Esta unidad de oneres está compuesta por escuadra de gastadores, unidad de música y la compañía Montero de Espinosa de la Guardia Real. A continuación se desarrollará el acto de homenaje a los que dieron su vida por España en el interior de la plaza. En las imágenes estas aquí tenemos un plano de donde se va a desarrollar este acto, que contará con la presencia de cuatro secciones. Perdón, una sección del Regimiento Inmemorial del Rey Nº 1 del Ejército de Tierra. Tendrá también una sección de marinería, la sección de honores de marinería del Cuarto General de la Armada. Una sección de la Escuadría Honores del Ejército del Aire y una sección del Grupo de Reserva y Seguridad Nº 1 de la Guardia Civil. Estas son las unidades que tenemos aquí, que vemos en pantalla, junto con la unidad de música y la escuadra de gastadores también del Regimiento de Infantería de Inmemorial Nº 1. Como se ha anticipado, habrá también algunas novedades en el acto que se desarrollará este año. Y podemos mencionar que está previsto que Su Majestad el Rey deposite la corona del Aurel ante el monolito de la plaza. Marcia Teresa, decíamos una de las novedades, esperando ya el numeroso público que se da cita en esta Plaza de la Lealtad. La llegada de los Reyes hace un día espléndido en Madrid, como prácticamente en el resto de España. Y esa llama permanente que arde en homenaje a los que dieron su vida por España, Marcos. En este monumento que hace 30 años se cambió y se hizo en homenaje a todos los caídos en acto de servicio luchando por España. No solo a los héroes de la independencia, de la guerra de 1808. Sí, porque recordemos este monolito, este memorial que se repite en muchísimas ciudades del mundo. Se levantó en principio precisamente para homenajear a los caídos en el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Ahí lo vemos. Las cenizas de las víctimas del 2 de mayo descansan en este campo de realidad regado con su sangre. Honor eterno al patriotismo. Pero fue reinaugurado en 1985 por el rey Juan Carlos y a partir de ese momento rinde homenaje honor. Como también se puede leer en esta parte frontal, honor a todos los que dieron su vida por España. También a partir de ese momento, de 1985, fue cuando se instaló esa llama eterna. Hemos visto también el sarcófago de piedra donde reposan las cenizas de aquellos héroes del 2 de mayo que murieron mandados fusilar por el general Murat. Exactamente. Marcos, muchísimo público en este día porque, aunque repite el formato, es especial. Ya el hecho de que al frente de la corona y al frente de los ejércitos haya un nuevo rey, pues eso también lo hace distinto. No solo periodísticamente, el hecho de ser este el primer difastía de las Fuerzas Armadas que preside Su Majestad Felipe VI, sino porque todo acompaña, el tiempo acompaña. Y veremos ahora esa relación de unidades desfilando. Un desfile pequeño, por esa austeridad presupuestaria de la que hablábamos al comienzo de la retransmisión. La última vez que se hizo fuera de Madrid fue en 2012, en Valladolid. Desde entonces han sido aquí en la capital de España. Y sobre todo, José Luis, porque desde hace algunos años, como decía Marcos, se ha sustituido esa exhibición militar que se hacía los sábados. Esta parada militar, este meneje a la bandera y a los caídos, era la segunda parte de ese acto central. Solía hacerse un domingo. Por razones presupuestarias se hizo así. Y así se mantiene, en aras de esa austeridad, ¿no? Efectivamente. En una primera fase, el Día de las Fuerzas Armadas, se celebraba habitualmente con una exhibición operativa por parte de unidades de los tres ejércitos. Nosotros podemos recordar los desembarcos en la playa del Sardinero de Santander o la exhibición que hubo a orillas del Guadiena en Badajoz o el desembarco que también hubo en la playa de la Malagueta en Málaga, que, como bien decía, se desarrollaba normalmente el sábado. Para continuación, el domingo, lo que se hacía era un acto de homenaje a los que dieron su vida por España en cada una de las ciudades que se iba desarrollando esta exhibición el día anterior. Pero, lógicamente, por cuestiones presupuestarias, por ajustar, lógicamente, los presupuestos y, lógicamente, el establecer un equilibrio entre lo que se puede hacer y lo que hay, pues, lógicamente, se estimó que la fórmula más adecuada era esta, que es la que tenemos actualmente, que es un acto de homenaje a los que dieron su vida por España aquí en la Plaza de la Lealtad de Madrid, con unas unidades que son todas con acuartelamiento de las cercanías en Madrid o muy cerca de Madrid. Podemos hablar de las unidades que tenemos ahora mismo. Yo creo que la que tiene su acuartelamiento más lejano ahora mismo de donde estamos situados es quizás la compañía de la Guardia Civil que tiene su base en Valdemoro. Luego, también, aquí hemos visto las unidades de la Guardia Real que tienen su acuartelamiento en el Pardo. Podemos, que hemos visto también, por ejemplo, a los alabarderos. Pero, repito, la fórmula se estimó que la más adecuada, dado los tiempos de crisis y los ajustes presupuestarios, pues, lógicamente, era la que tenemos ahora mismo. De hecho, incluso algunas sedes están en torno a 20 metros, 20-30 metros. Por ejemplo, el cuartel general de la Armada está justo pegado y también el cuartel general del Ejército de Tierra, ¿no? Vemos ahí ya formados en esa unidad mixta de honores del Ejército de Tierra, de inmemorial del Rey, que también está en la Plaza de Cibeles, apenas a 200 metros marcos, con lo cual, esa austeridad y, sobre todo, esa cercanía, pues, también se ha querido repetir en este acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Si me permiten, debería hacer una matización. De todas las unidades que participan, he dicho antes que quizás la más lejana sea la de la Guardia Civil de Valdemoro. No es cierto. Es la patrulla Águila que tiene su base en San Javier. Y que va a desfilar, sobre todo, va a poner el broche final al homenaje a los caídos, como es tradicional, piñendo con los colores de la enseña nacional El Cielo de Madrid. Los últimos días se venía recordando la fuerte vinculación que tenía su majestad el rey don Juan Carlos con el estamento militar, pero esa vinculación parece que se mantiene. Luis con Felipe VI, recordemos que él ha pasado por las tres academias. Hace 30 años empezó en la Academia de Zaragoza y esa vinculación es muy real. En su círculo de amigos, mientras vemos cuando llegan ya las autoridades, muchos son militares. Sí, es más que una cuestión de cargo, es una cuestión de vocación. Siempre se ha dicho que tanto don Juan Carlos como el rey Felipe tienen una vocación militar absoluta y así lo ha demostrado. Su paso por la academia le ha hecho sentirse eso, un militar. Y en esa condición está francamente cómodo. Ya vemos ahí a los reyes que llegan puntuales a esta plaza de la lealtad, a don Felipe Iñaleticia, saludados por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Fernando García Sánchez. Lógicamente este año con el uniforme de tierra, recordemos el año pasado todavía príncipe de Asturias llevado el uniforme de la Armada. Efectivamente, lo que hace en este caso, hemos escuchado los vivas al rey, vivas a los reyes del numeroso público. Vamos a escuchar el himno y luego lo comentamos. ¡Gracias! 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 Aplausos y vivas a los reyes del público que se da cita en esta plaza de la lealtad. Decíamos que el rey Felipe, capitán general de las Fuerzas Armadas, preside este desfile, esta parada militar, vestido con el uniforme de capitán general del ejército de tierra. Y lo que tradicionalmente hacía cuando era príncipe era turnar los uniformes. Como decías, Marcos, el último fue de la Armada. Y ahora ya retoma esa costumbre, esa tradición que ya tenía su padre, que era los actos militares, presidirlos con el uniforme del ejército de tierra, que para eso, Guti, José Luis, es el más antiguo, ¿no? Sí, efectivamente, es el ejército más antiguo. A continuación, por orden, está la Armada y a continuación el Ejército del Aire. Y ratificando su vinculación con respecto a las Fuerzas Armadas, podemos decir que Su Majestad se alistó en el Regimiento de Infantería y Memorial del Rey, en su primera compañía, en su primer batalla, precisamente en 1977, que es el regimiento que también está participando en la ceremonia de hoy. Ahora mismo le vemos que está pasando revista a la Unidad de Honores, que como hemos anticipado está formada por la Escuela de Gastadores, Unidad de Música, Bandera, con su escolta reglamentaria, y luego la compañía Montero de Espinosa de la Guardia Real, como pueden contemplar por su característico uniforme de época. Esta es otra de las novedades de esta parada militar de este año, y es que el rey pasa revista a la fuerza. Recordemos que en las últimas ediciones no se hacía por esas dificultades de movilidad del rey con Carlos. Comentabas que pertenece, no sé si el término militar es adecuado el rey a ese regimiento, y es que es una tradición militar, ¿no?, de que los herederos a la corona de España sienten plaza de soldado en ese regimiento inmemorial del rey. Y lo hizo el hoy rey Felipe VI cuando tenía nueve años en el 77. Efectivamente. Ese regimiento que está también aquí a 50 metros. Exacto, en la plaza de Cibeles. En la plaza de Cibeles, exactamente. Sí. Detrás de su majestad están el jefe del cuarto militar del rey y el GEMAD, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, García Sánchez. Van a proceder los reyes a saludar a las autoridades, al ministro del Interior, al presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echevarría, a la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, a la alcaldesa en funciones de Madrid, Ana Botella, al secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, a la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez Alcaud, al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Jaime Domínguez Bug, al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Jaime Muñoz Delgado, al jefe del Estado Mayor del Aire, general Francisco Javier García Arnaiz, y ya ocupan su lugar, desde donde van a presidir. Primero este homenaje a la bandera y a los caídos. Eso será después. Ese es el lugar. Están comentándolo, entre risas, el rey y la reina, porque el lugar primero de este acto va a ser exactamente ahí. Se iban, se equivocaban. Sí, ese va a ser el lugar segundo, que es desde donde van a presidir el desfile que pondrá punto final a este acto. Sí, a continuación veremos que se inicia el movimiento de los banderines y guiones que participarán en este acto de homenajes. Van a ser concretamente diez banderines y guiones que representan, son dos de la Guardia Real, dos de cada uno de los ejércitos, dos de la Armada y dos de la Guardia Civil. El jefe del Estado Mayor de la Defensa solicita permiso a Su Majestad el Rey para iniciar el acto de homenaje a los que dieron su vida por España y posterior desfile. El reglamento de honores militares, aprobado por Real Decreto 684-2010, de 20 de mayo, establece la celebración de un homenaje anual a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los civiles con especial vinculación con la defensa y las Fuerzas Armadas que hayan dado su vida por España. Asimismo, las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas en el título primero del militar, capítulo 1, de los principios básicos, artículo 21, tradición militar en los ejércitos, dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Homenaje a los soldados y marineros de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. ¡Aterines! ¡Grindan homenaje a los que vieron su vida por España! Como hemos anticipado, los guiones están colocándose en su lugar en formación. Posteriormente iniciarán el movimiento a paso lento junto con los dos portacoronas que ahora mismo vemos aparecer ya y se acercarán hacia el monolito cantando la muerte no es el final. Y en este caso decíamos otra de las novedades porque el rey Felipe va a depositar esa corona de laurel ante el monumento a los que dieron su vida por España. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. No. 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 ¡Gracias! 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 Ahora vemos como los portacoronas están acercándose al Monolito. A continuación tendrá lugar el desplazamiento de su majestad y se depositará la corona de laurel y a continuación tendrá lugar el toque de oración. Hemos visto además como también es una tradición al rey cantar La muerte no es el final. En homenaje a los que dieron su vida por España. Una composición que fue adaptada también hace no demasiados años, en 1981. Es una composición de origen religioso que se adaptó para los actos militares. Y se coge solamente dos pasajes de esa composición, dos estrofas, en la que por cierto no figura La muerte no es el final porque figura en la primera de ellas. Don Felipe, el rey, depositando a los pies de este monumento a los que dieron su vida por España. Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. A continuación tendrá lugar el toque de oración. Sin duda uno de los momentos más emotivos de las celebraciones militares. Y la patrulla. La patrulla. La patrulla. La patrulla. Amén. 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 El saludo del rey a los caídos a los que dieron su vida por España, coronados por esa salva de fusilería a cargo de la unidad del inmemorial del rey y, a su vez, por ese paso de la patrulla águila que ha teñido de los colores de la enseña nacional, el cielo de Madrid. Don Felipe ya regresando al lugar, ahora sí, al segundo lugar, desde donde van a presidir el desfile que va a tener lugar a continuación. En unos instantes. Se retiran ya los guiones, vuelven a sus puestos para dar lugar a esta segunda parte del acto central del homenaje del Día de las Fuerzas Armadas. José Luis, ¿cuáles han sido los actos que han tenido lugar, una pincelada de lo que se ha producido esta semana en los distintos cuarteles, en las distintas comunidades? Pues la verdad es que han sido bastantes. Estamos hablando de 274 actos que han estado repartidos por toda la geografía y que han ido desde jornadas de puertas abiertas hasta concursos, carreras deportivas, eventos, incluso exhibiciones y, por ejemplo, la que está aquí, también cerca de donde nos encontramos, en Madrid-Río, donde hay una exposición estática con material y con exhibiciones por parte de los tres ejércitos más de la Unidad Militar de Emergencias. Es decir, que ha sido un gran número de actividades que, repito, desde conferencias hasta jornadas de puertas abiertas, en fin, bastantes, bastantes actividades. Y, por supuesto, también, bautismo del mar y visita a bases aéreas, por ejemplo. A continuación, desfilarán ustedes un batallón mixto de honores al mando del Teniente Coronel Jefe del Batallón Guardia Vieja de Castilla, del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey Número Uno. Está compuesto por Escuadra de Gastadores de la Guardia Real, Banda y Música de la Guardia Real, Mando del Batallón Mixto con su Plana Mayor de Mando, Compañía Monteros de Espinosa de la Guardia Real, Bandera de la Guardia Real, Escoltada por componentes de los tres ejércitos, Compañía del Regimiento y Memorial del Rey Número Uno del Ejército de Tierra, Compañía de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, Escuadrilla de Honores de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y Compañía del Grupo de Reserva y Seguridad Número Uno de la Guardia Civil. Hemos podido escuchar la composición de este batallón que se está desplazando ahora mismo por el Paseo del Prado para pasar delante de la tribuna donde está Su Majestad y las distintas autoridades. Como podrán observar, las unidades prácticamente son las mismas o representaciones de las mismas que han estado en el interior de la plaza excepto las unidades de la Armada. Dentro de la plaza teníamos la sección de honores de marinería del Cuartel General de la Armada y en cambio en el desfile está participando una compañía de infantería de marina que como se ha mencionado es de la agrupación de aquí de Madrid. Es la diferencia. El resto de unidades, repito, contaban con representación tanto en el interior de la plaza como ahora mismo en el desfile. Ahí lo vemos ya, desfilando por este Paseo del Prado poniendo el broche final a este día. Desde aquí, desde Televisión Española, queremos también mandar un recuerdo a los militares españoles en el Día de las Fuerzas Armadas que participan en algunas de las misiones internacionales por ejemplo en Afganistán, en el Líbano, en Irak, en Mali, en la República Centroafricana, en Gabón, en Senegal, en Cabo Verde, en Somalia, en Djibouti también por supuesto a los que participan en otras misiones en los barcos que integran operaciones internacionales. Si me permiten aprovechando también hacer extensivo el saludo a aquellas unidades que no desfilan pero sí están participando de forma clara en la celebración de un acto como es el de hoy como pueden ser las unidades de transporte, las unidades de policía militar o incluso el Regimiento de Transmisiones que es el encargado Regimiento de Transmisiones 22 que es el encargado de hacer todo el despliegue en megafonía y demás para lógicamente que sea más brillante este pequeño desfile. Decías antes Luis, es que son 12 misiones en el exterior como comentábamos al comienzo de la retransmisión nunca España había tenido tanta presencia internacional de nuestras tropas hay muchos, en muchos diferentes lugares y es posible que todo aquello se incremente con la amenaza yihadista en el horizonte en los próximos meses. Sin duda vemos a los reyes escoltados por los alabarderos desde esa tribuna de honor desde donde están presidiendo este desfile aquí en la Plaza de la Lealtad acompañado por el resto de autoridades Sí, ahora mismo está pasando la compañía del grupo de reserva y seguridad número uno de la Guardia Civil que es la única, perdón, la última compañía en pasado. Y en este plano vemos en esa alabarda que ya han sido renovadas con el nombre de Felipe VI sustituyendo a las inscripciones anteriores de Juan Carlos I pero la alabarda es que como decía antes el relator de este acto tiene un origen danés aunque aquí llegaron a través de la Guardia Suiza hace ya muchos, muchos años incluso varios siglos casi 500 años ha presentado novedades el gemar a su majestad el rey eso significa que este acto está próximo a su conclusión es un formato que se repite ya en los últimos años que fue modificado en 2012 para centrarlo en ese homenaje a la bandera y a los caídos y para que el presupuesto no se resienta es un 90% más barato este acto de las Fuerzas Armadas de lo que era por ejemplo en 2009, 2010 esos que decía Guti en el Guadiana o en Santander son 140.000 euros lo que ha costado este desfile un presupuesto pues en línea con lo de los últimos años vemos ya a los reyes a don Felipe y a doña Leticia pues charlar con el ministro de defensa a su lado el jefe del Estado Mayor de la Defensa y ahora van a ir hasta el Palacio Real antes lógicamente van a despedirse de las autoridades van a ir hasta el Palacio Real porque ahí van a ofrecer una recepción de unos 200 invitados básicamente a la cúpula militar y a los responsables de los ejércitos junto al resto de autoridades esto también es nuevo en relación al año pasado Luis porque Redos con Carlos por los problemas de movilidad que decías no podía desplazarse e ir saludando uno a uno y se hacía al revés eran los distintos representantes de las distintas unidades las que saludaban a don Juan Carlos y a doña Sofía también a los hoy reyes entonces príncipes que siempre también por lo menos en los últimos años han participado en este día de las fuerzas armadas en este acto central saluda al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra al general Dominguez Bug a la espera ya de desplazarse en ese vehículo que ya está preparado hasta el Palacio Real donde decimos va a tener lugar esa recepción el saludo y el aplauso del numeroso público a los reyes en unos días también muy especiales Luis porque recordemos el próximo 19 dentro de nada se cumple un año algo que va a tener especial relevancia entre otros lugares en televisión española ese aniversario efectivamente y además es que volviendo la vista atrás un año atrás pues este acto también fue muy simbólico precisamente por eso porque ya el rey Juan Carlos había anunciado su abdicación estábamos a la espera en los días intermedios entre la abdicación y la proclamación del rey Felipe y tomó mucho simbolismo lógicamente el simbolismo de este acto de este año 2015 es que por primera vez como rey Felipe VI ha presidido el acto central del día de las fuerzas armadas esa comitiva que ya se aleja como decíamos hasta el palacio real entre los aplausos de las muchas personas que en este día se han dado cita en la plaza de la lealtad y en los aledaños en el paseo del prado muchas banderas ya lo ven ustedes en sus pantallas para despedir agitadas a los reyes que vienen una semana agitada en Francia recordemos si efectivamente los reyes que vienen de esa primera visita de estado como tales como reyes primera visita de estado a Francia y ha sido muy interesante muy intensa recordemos que el rey Felipe ha tenido la oportunidad de intervenir ante la asamblea nacional francesa se confesaba se confesaban abrumados por el recibimiento que les han dado las autoridades francesas y como decíamos están recién llegados antes de despedirnos queremos también agradecer la gentileza que han tenido con televisión española la empresa de seguros Cáser y el hotel Ritz que nos ha permitido instalar en sus cámaras en sus azoteas nuestras cámaras y eso a su vez nos ha permitido llevarles hasta sus hogares los mejores planos las mejores imágenes de este acto central que como decimos Marcos José Luis aquí finaliza pues nada más hasta la próxima muchas gracias gracias a ustedes y les mantendremos informados en las sucesivas ediciones de los telediarios buenas tardes